Hija, sácame de este lugar. No me gusta esta ciudad. Es muy ruidosa. Hace un calor insoportable y no se puede salir con calma. Los carros no te ceden el paso y en el momento menos esperado te asaltan o acaban con tu vida por unos centavos. Mejor está mi campo, a las faldas de la montaña, donde hay aire fresco y nada que me asuste. Vamos, llévame. Mamá, ya no insistas. No voy a llevarte a ningún lado. Eres una persona mayor y además no te falta nada aquí. Agradece que vives en una casa como esta. Agrippina se quedó triste porque extrañaba su hogar y comenzaba a arrepentirse de esta decisión. Lo que verás a continuación es una historia nunca antes contada sobre lo que una madre furiosa puede hacerle a sus hijos. Se dice que todo padre quiere a su primogénito, pero cuando ese hijo o hija se porta mal, puede despertar el lado más oscuro y cruel de papá o mamá. Todo empezó en una tarde, cuando la mujer mayor recibió la visita de sus hijos. Carmen y José llegaron para decirle que sería bueno irse con ellos. No quiero. Esta es la casa que me vio crecer. Me gusta este lugar. No necesito más comodidades. Aquí nací, crecí y moriré. Déjenme tranquila. Si es cierto que para llegar al doctor necesito caminar una hora a la posta médica, pero eso no importa. Soy fuerte como un roble y puedo hasta correr. En el invierno me pongo un abrigo de lana, traigo leña del campo y aquí me caliento. La casa está vieja pero aún guarda el calor, así que no insistan. Además el agua es muy pura de manantial. En la capital pagan mucho por esta agua. Tengo 74 años, así que no por nada me siento fuerte. Pero mamá, esto no se trata de estar fuerte o no. Se trata de que si algo te llegase a pasar, nosotros estaremos al tanto de ti. ¿Quién te va a auxiliar si algo te ocurre? Además piensa que tenemos que viajar más de 12 horas para venir a verte. Y tienes artrosis. ¿Cómo vas a caminar tantas horas? Y no solo eso, aquí no hay medicinas y ni siquiera llega buena cobertura telefónica. En la capital estarás mejor. Hay hospitales, clínicas y mucho más. Si madre, lo que dice mi hermana es cierto, argumentó José. Pues mi vecina Raimunda era enfermera y acaba de jubilarse. Si me pasara algo, ella me ayudará. ¿Y quién te cuidará si ambas se enferman? La mujer mayor titubeó. No se diga más, te vienes con nosotros, empacaremos algunas ropas y eso será todo. Dijo Carmen levantándose y sacando un bolso de sus cosas. Aquí pondremos todo. El último bus sale en seis horas. Pero hija, dijo la anciana. Mamá es lo mejor, dijo José. Ella tiene un apartamento muy amplio y luego estarás conmigo. Somos tus hijos y velaremos por ti. La anciana entonces asintió. Después de mucho tiempo de decir que no, ahora por fin se irá con ellos. Minutos después, los hermanos conversaban en el patio. Hermana, nuestra madre puede negarse en el último segundo. Así que salgamos de una vez. Toma algunas fotos a la propiedad para venderla al mejor postor. No sé si nos darán lo que pedimos, pero lo que sea servirá para pagar las deudas. Carmen asintió. Verás, la madre amaba mucho su hogar. No obstante, sus hijos no compartían el mismo pensamiento. Era agotador visitarla y siempre había que reparar algo en la casa. Por eso decidieron llevarse a su madre con ellos, por su bienestar y para vender la propiedad. Aún había gente que veía futuro en el pueblo. Por lo tanto, sabían que llegaría un comprador. La casa sería destruida y sabe Dios lo que harían con el terreno. Sí, era necesario hacer como otros residentes. Vender en lugar de abandonar y guardar el secreto. Por supuesto, harían lo que fuera para evitar que su madre regresara a ese lugar. La verdad, no tengo intención de volver a este sitio, le comentó Carmen a su hermano. Él solo asintió. No merece la pena continuar aquí. Desde pequeños, mamá nos hacía llenar el pozo con agua y debíamos traerla desde el río que queda lejos. Cultivar verduras o salir a pastear con las vacas. Solo ansiaba escapar de aquí y lo conseguí. Ahora no deseo ni volver. Bien, hay que adjuntar toda la documentación que encontremos, continuó diciendo la mujer a su hermano. Pero él respondió. No creo que exista papeles de la casa. Recuerda que fue construida por nuestro tatarabuelo hace muchos años. Cuando no había necesidad de tanta documentación como hoy, el inmueble fue pasando de generación en generación, hasta llegar a nuestra madre. Además, anteriormente busqué la documentación por todas partes y no hallé nada de este sitio. Bueno, entonces habrá que venderla a un precio bajo y esperar a ver si alguien está interesado, opinó la mujer. Y así fue. La casa pronto sería vendida solo con un contrato privado que harían los hermanos con el comprador, ya que no existía un título de propiedad legal. De ese modo, la anciana madre llegaría al apartamento de su hija y se quedaría en el cuarto de su nieta, que apenas le prestó el espacio. No es justo. Mejor envíala con el tío José. Él vive solo. Descuida Victoria. Solo serán por unos días y luego se irá con él. Aunque vete acostumbrando, porque así será de ahora en adelante. Ah, y es mejor que te mudes al cuarto de tu hermana. No, qué horror. Mejor déjala en el pueblo. Aquí no le va a gustar. No digas eso, replicó Carmen a la menor. Bueno, ya estamos saliendo para la casa. Nos vemos y colgó el teléfono. Y al llegar, después de un largo viaje, la anciana caminó por la capital. El bullicio de las multitudes era como una tortura. Ya llegamos, madre. Pasa, dijo Carmen invitando a Agrippina a entrar en su casa. Y al dar unos pasos, rápidamente notó las miradas de su yerno y nietas, quienes parecían no estar tan contentos con su presencia. Pronto fue dirigida a su habitación. De repente, se oyó desde el dormitorio de al lado, la radio a todo volumen. Nieta, apaga eso, por favor. Estoy cansada, quiero dormir. Pero abuela, ni bien llegas, ya das órdenes. Es la música de ahora, no seas aburrida. La anciana se quedó en silencio y tuvo una corazonada de que estar allí, sería llevarse mal con la familia de su hija. Y de pronto, vino a ella imágenes de su juventud. Recordó el silencio de su hogar, y por supuesto a su esposo, a quien perdió cuando era joven. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Julián trataba de colocar una herradura al caballo, pero el animal se mostraba inquieto y nervioso. De pronto, levantó una de sus patas traseras y le propinó un golpe mortal a Julián en el pecho. Nadie supo que había asustado tanto al animal, pero eso no interesaba. El hombre yacía sin vida. En ese instante, Agripina tenía dos meses de embarazo de su segundo hijo. La casa aún estaba a medio construir, pero sola tuvo que terminarla. Y para mantenerse, vendió el caballo. Cosechaba verduras, también recolectaba leche de sus vacas, hacia queso y los vendía en un pueblo cercano. Incluso se iba con sus pequeños a hacer todo eso. Ella vio crecer a sus niños y hasta los llevaba cada día al colegio en bicicleta, la cual tuvo que aprender sí o sí, porque no tenía otro medio de transporte. Y al crecer, sus hijos se fueron a la ciudad a estudiar y trabajar. Su casa lo era todo para ella, el único recuerdo que dejó su marido, a quien nunca dejó de amar. Y ahora yacía en una habitación que no era suya, donde no hay cantos de aves, sino bocinas de coches. Hasta el mismo sonido de los motores eran desesperantes, pero al menos estaba con su hija. Sin embargo, tres días después de llegar, las nietas empezaron la escuela. Su hija y yerno se la pasaban en el trabajo. Agripina no tenía más responsabilidades, por supuesto ayudaba con los quehaceres del hogar, pero luego se sentía sola. Pasaba el día entera sentada. No le interesaba la televisión, ni leer algún periódico. Su vista no era buena, y tampoco le gustaba pasear sin rumbo por la calle. En su hogar tendría muchas tareas que hacer. Arrancar las hierbas, plantar, cosechar o alimentar a los animales. De hecho extrañaba a su vaca y ovejas, a quienes dejó bajo el cuidado del vecino. ¿Cómo estará mi casita? Se preguntaba. Ni quiero imaginar. Ella suspiraba y se ponía muy triste, y se iba a la cama para pasar el día. Por la noche las nietas aparecieron. La anciana corrió para servirles la comida, pero las chicas abrieron la despensa, sacaron galletas y mermelada y se fueron a la habitación. Abuela no molestes, ya comimos en la escuela, dijo la mayor quien estaba con su teléfono, y luego cerró la puerta. Pronto, encendió la música a todo volumen. Agripina no quiso molestar. Bueno, tal vez hacen la tarea, pensaba. Más tarde llegó su hija y yerno. La anciana había hecho unos postres y sirvió en la mesa. Llegaron a tiempo, hice un dulce que espero les guste. Mamá, lo siento pero no voy a comer, estoy a dieta. Bueno, tal vez tu marido siquiera. Le agradezco suegra, pero ya he comido en el trabajo. Estoy realmente lleno, solo quiero dormir. Esperaba que los días siguientes fueran de más unión familiar, pero nada, nadie se atrevió a sentarse con ella y charlar un poco. Ha pasado más de tres meses. Nuevamente se encontraba en la ventana mirando el panorama. Era la misma escena de cada día, centenares de vehículos y gente por doquier. Un día llamó a su hijo y le rogó, José, ¿me puedo ir contigo? Mamá, ten paciencia. Estoy renovando mi casa y esto lleva tiempo. No te desesperes, pero los días transcurrían y él no daba señales. Y una mañana Agripina se levantó muy de madrugada, empacó sus cosas y le dijo a su hija, Carmen, llévame a mi casa, ya no aguanto más aquí. Pero mamá, ¿qué te hace falta? Aquí tienes una habitación confortable, agua, luz y todo lo que requieres para vivir. Deberías estar muy agradecida. ¿Agradecida? ¿Aquí? En este lugar donde siento que todos me desprecian. ¿Dónde no tengo con quién conversar o sentirme útil de verdad? Además estoy muy aburrida. Mamá, no digas eso, dijo la hija nerviosa sirviéndose una bebida. Es cuestión de acostumbrarse. No, Carmen, ni tú ni tu hermano me hacen sentir bien. Además tú y tu marido se encierran en su habitación. Dicen que van a descansar, pero oigo risas y la tele prendida. Me tratas como a una extraña. Tú no me quieres. No te acercas a mí y a las niñas les da igual si estoy muerta o viva. No soporto eso. No quiero ser un estorbo para ti y lamentarme. Quiero disfrutar de mi vida. Quiero marcharme. Basta, madre, dijo Carmen tirando el vaso con la bebida. Aquí trabajamos, por eso llegamos cansados a casa y solo queremos ver algo entretenido antes de dormir. No es que no quiera hablar contigo, pero no tengo ganas de eso. Y en cuanto a las chicas, pues es la edad. Son adolescentes y están metidas en la tecnología. Eso es normal. Allá en el pueblo, ¿qué piensas hacer? No hay nada, campos y más campos. No hay medicinas, no hay hospitales, nada. Pues es mi hogar y vivo mejor que aquí. Mañana no trabajas, así que llévame a mi casa y ya verás cómo estaré de bien. La anciana dio un ultimátum y luego se dirigió a su habitación. La nieta mayor, quien escuchó la conversación, parecía alegrarse de que su abuela quiera regresar a su casa. Ojalá que se vaya, así podré volver a mi cuarto, decía. ¿Carmen de verdad la llevarás? Preguntó el marido. No, claro que no. ¿Qué hará ella sola? Además, el terreno ya se vendió y el dinero se gastó en las deudas que teníamos. Es más, José está renovando su casa. Ella no va a ir a ninguna parte, dijo en voz alta para que la anciana escuche. Mejor apúrate que se nos hace tarde. Las chicas necesitan ir a la escuela. La anciana oyó lo que dijo su hija y entendió que nadie la llevaría. Llamó a José, pero no respondía al teléfono. Entonces habrá que regresar por mi cuenta, pensaba. Aunque la asustaba no saber cómo llegar a la estación de autobuses, sin embargo, se armó de valor. Para eso tenemos boca. Para preguntar, decía ella. La anciana esperó a que la familia se fuera y escribió una carta en la que decía. Hijos, me fui a mi casa. No se preocupen, estaré bien. Y la dejó en la mesa. Luego sacó sus maletas y salió. Por suerte tenía dinero de su jubilación. Preguntó a las personas como llegar a la estación. Pronto tomó el colectivo y finalmente abordó el bus. Y al anochecer, la anciana había vuelto a su amado pueblo. Pero ella ignoraba lo que le esperaba. A unos metros de su casa, la mujer se aterrorizó. Y es que un tercio de su inmueble yacía demolido. Todo el patio estaba lleno de desmonte. La anciana sentía el corazón acelerarse y una debilidad tremenda. Pero pronto un desconocido que salió del lugar, la notó. Sacó una silla y la ayudó a sentarse. Abuela, ¿estás bien? Mi casa. ¿Qué le han hecho a mi casa? Gritó Agripina. ¿Qué? ¿Cuál casa? Disculpe, pero este es mi terreno. Unos hermanos me la vendieron, dijo el hombre con asombro. No, esto es mío, señor. ¿Cómo se atreve a destruir mi propiedad? A ver, enséñeme los papeles legales de la compra. ¿Cómo? No tengo eso, solo un contrato privado de compra y venta. Me dijeron que la casa no está registrada, que nadie la reclamaría, así que me posesioné. Pues, yo tengo todos mis documentos en regla, dijo la abuela con seguridad sacando los papeles. Tome, aquí están. Resultó que la casa estaba inscrita en los registros públicos del país y que no estaba en venta. ¿Sabe qué? No me interesa. Además, ni número de calle tiene esto. Podría estarme enseñando algo que corresponde a otra propiedad. Yo ya pagué. La casa y el terreno son míos. El hombre se enfureció. También tengo un comprobante de pago, en donde aparece el monto de transferencia que le hice a los hermanos. Agripina leyó y allí aparecía el nombre de sus hijos. Estaba muy decepcionada. De pronto escuchó. ¿Regresaste? Exclamó un vecino que pasaba por allí. Volví, pero ahora resulta que mi propiedad ya no es mía. El extraño gritó. Es mía, así que váyase. Agripina, mejor ven a mi casa. Va a comenzar a llover. Mientras tanto, el comprador se metió a la vivienda y puso cerrojo a la puerta. Mis hijos vendieron mi casita en secreto. No dijeron nada sobre esto. Carmen seguramente le metió cizaña a su hermano. No entiendo cómo José se dejó influenciar. Ella siempre fue así, sin escrúpulos y tú no lo quisiste ver. Siempre decía que no le gustaba el pueblo. Y ya ves, no quiso mantener nada de aquí. Agripina no aguantó el llanto. Tenía el corazón hecho pedazos. Ya se me hacía raro que hayan vendido la casa. No creía que habías dado tu consentimiento, dijo el hombre. ¿Y ahora qué haré? No tengo a dónde vivir. Agripina, mi hija trabaja en una notaría. Ella sabe de leyes y si tienes tus papeles de la casa, entonces podrás reclamarla. Ahora come y luego duerme. Mañana será otro día. Por cierto, puedes quedarte aquí todo el tiempo que gustes. Y así pasaron los días. La anciana cada momento corría a detener la maquinaria que destruía su hogar. El obrero no podía hacer su trabajo y el nuevo propietario llamó a los hijos para que hablaran con su mamá y le dijeran que no moleste. Pero ellos no podían comunicarse con ella, pues no tenía siquiera un teléfono. Al final, la hija del vecino se enteró de la situación, por lo que decidió hablar con el comprador de la casa, quien amenazó a la anciana con denunciarla y pedirle dinero, pues no dejaba trabajar a los obreros. Pero Catalina era una mujer muy lista. ¿Pides una indemnización? ¿Y qué tal si te llevamos a juicio por los daños ocasionados? Destruiste el inmueble, los establos y todos los cultivos, dijo calmada. ¿Qué? El hombre no lo podía creer. Pero si solo había una pocilga y un toldo que estaban a punto de caerse. Entonces nos iremos a juicio. Según los papeles de Doña Agripina, se acredita que aquí había un establo grande, además de una casa resistente y bien cuidada. Así que al final, usted será el denunciado y tendrá que pagar una indemnización. ¿Pero qué es esto? ¿Una estafa? Dijo el hombre, pues demandaré a los vendedores. Como resultado, Carmen y José, quienes tuvieron miedo de la justicia, no tenían de otra que devolver el dinero. No obstante, el nuevo propietario se vio obligado a pagarle a Agripina por destruir algo ajeno, la cual adquirió ilegalmente, y todo esto sin necesidad de llegar al juez. Y con este dinero, Agripina contrató un albañil, quien reconstruyó su pequeña y acogedora casa, y con ayuda de los lugareños limpiaron su jardín. Por supuesto trajo a su vaca y a sus demás animales, quienes fueron cuidados por el vecino. Desde ese día, José y hermana se olvidaron de Agripina. Entregar el dinero les fastidió mucho, porque tuvieron que endeudarse nuevamente. Pero no se fueron sin que Carmen dijera algo más. Así que esta es tu venganza, ¿no? ¿Te costaba esperar un poco más? De todas formas, el tiempo no está a tu favor. Ya estás vieja y acabada. Eres una inservible, pero aún así quieres sentirte útil, mostrando tu carácter de bruja y reclamando tus cosas. Pues disfruta de tu choza asquerosa, y ve quién velará por ti de ahora en adelante. He pasado toda mi vida pisoteando este inmundo lugar. Basta ya, no lo haré nunca más. Y José añadió, perdona mamá, pero ella tiene razón. Está bien, hijos, asintió la madre sollozando y viendo a sus primogénitos dándole la espalda. El albañil, quien oyó esa lamentable conversación, fue a la mujer y le dijo, señora no se ponga triste, sus hijos no saben lo que están perdiendo. Yo nunca tuve abuelos, ni siquiera papás. No se preocupe, yo le ayudaré en lo que necesite, dijo el joven. Y ahora Agrippina sabe quiénes son sus hijos en verdad, pero nada le quitará su felicidad en su hogar, la cual piensa dárselo a alguien que de verdad se lo merezca. Verás, mudarte a otro lugar siempre será difícil, sobre todo si eres una persona mayor que ha pasado toda la vida en su hogar. Porque allí es donde creció y vivió, y es que la casa se vuelve parte de uno, de los recuerdos y de nuestra historia. Quitar a una persona así de su lugar de siempre, es como poner el nido de un pájaro en un árbol más grande y esperar que vuele allí. Muchas veces ni las cosas más hermosas pueden reemplazar lo que te llena de alegría de verdad. Espero que este video te ha servido, de ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y sobre todo compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.